Con el vestido de Jennifer López, tú con ese vestido Yo que le he pelado el suéter a Michael Jackson ¡Claro! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Y hoy en Farándole y Espectáculos, ¿qué creen? María Pía Copelo hace sorpresivo ingreso al set de entrevista Con el icónico vestido de J-Lo Y es que la conductora de televisión ingresó al set Donde se encontraban Magali Medina y Rodrigo González En plena entrevista Peluchín y Magali se mostraron muy contentos con su presencia Pues la entrevista de Rodrigo González y Magali Medina Estuvo llena de sorpresas La primera de la noche fue el ingreso de María Pía Quien volvió a lucir el mismo vestido icónico de Jennifer López Su ingreso se produjo cuando los conductores de televisión Se refirieron al look que lució en los premios Lo Nuestro Magali Medina y Rodrigo González se mostraron felices De contar con la presencia de María Pía Por su parte, la ex conductora de Estos Guerra Indicó que estaba contenta de que se amistaran porque sufría mucho Porque no podía reunirse con ambos María Pía contó que al ver el Versace que Jennifer López lució en los premios Grammy del 2000 Sintió que el vestido estaba ahí para ella Y que a diferencia de la diva del Bronx No tuvo que usar tapes adhesivos para que nada se saliera de su lugar Como se recuerda, la conductora anunció que fue invitada por Univision Para formar parte de los premios Lo Nuestro en su cuenta de Instagram Feliz y emocionada de contarles que he sido invitada por Arroba Univision Para ser parte de los premios Lo Nuestro Atento a mis historias que les voy a contar todo sobre el evento Escribió María Pía en la mencionada red social Sin embargo, nadie esperaba que la conductora apareciera vestida con el mismo diseño Versace Que utilizó Jennifer López Además, dio a entender que fue su esposo quien le ayudó a costearlo Ya no voy a pedir más nada hasta Navidad Bromeó María Pía Además, los tres realizaron un TikTok Porque Copelo tiene un público cautivo en esta red social Los tres realizaron un divertido baile Tras el baile realizado, María Pía se retiró del espacio televisivo Y agradeció haber sido invitada Ya estuve en la alfombra magenta Y ahora estoy en la alfombra roja de Magali Expresó la estrella del ascenso de las redes sociales La entrevista de Rodrigo González y Magali Medina Viene siendo sintonizada por miles de personas Los conductores de televisión han tocado tres temas picantes hasta el momento La relación de Jefferson Farfán con Peluchín La ruptura de la amistad entre González y Tilsa Lozano Y también sobre Yahaira Plasencia A quien destruyeron por usar unos singulares zapatos En la edición 32 de los premios Lo Nuestro